Hola a todos, amigos. Bienvenidos al canal de comentaristas femeninas. Sería muy feliz si te gusta y te suscribes a mi canal antes de ir al vídeo. No olvide ver nuestros otros vídeos. Estén atentos a las últimas noticias. La famosa actriz Tuvabuyukustun, que apareció anteriormente en series de televisión como Sefirin Kazeta y Kara Parask, se prepara para regresar a las pantallas después de mucho tiempo. Mientras se esperaba con impaciencia esta noticia, que entusiasmó a los fans de Bujukustun, finalmente se reveló el anuncio del nuevo proyecto. Mira en qué serie participará la bella actriz. Yajmant, que recientemente se ha convertido en una de las series más comentadas, sorprendió a todos con su éxito en poco tiempo. Cada episodio de la serie de detectives, suspenso y drama, protagonizado por Kaan Urgancolu y Pnardeniz, se mira con interés. Después de Pnardeniz, quien fue admirado por su belleza y actuación en la serie Yajmant, se decidió incluir a una famosa actriz en la serie. Se dice que la serie, que reúne a todos los actores hermosos y exitosos, incluyó a Tuva Bujukustun en el elenco. La serie favorita de las pantallas de Canal D, Yajmant, es una serie que despierta la curiosidad sobre lo que sucederá en cada episodio. Yajmant, que es un evento en las redes sociales con cada episodio, se encuentra entre las producciones que algunos nombres famosos admiran. La noticia de que hay una nueva persona para unirse a la serie de Yajmant dejó a los fanáticos de la serie Maravillados. Se ha afirmado que Tuva Bujukustun, que no ha estado en una nueva serie durante mucho tiempo, recibió una oferta de la serie Yajmant. Tuva Bujukustun, quien se cree que continuará con la serie con su actuación, se reunirá con sus fans si acepta la oferta. Aún no se sabe qué papel interpretará la bella actriz. El hecho de que esta situación no haya sido revelada sugiere que Tuva Bujukustun jugará un papel sorpresa. El jugador, que entrará como una bomba, ya ha comenzado a recibir mensajes de felicitación de sus seguidores. Se sabe que la bella actriz de 39 años es una inmigrante. Su lugar de nacimiento es Estambul. Tuva Bujukustun, licenciada en Bellas Artes, estudió decoración escénica y diseño de vestuario. Participó por primera vez en la vida televisiva durante sus años universitarios. En ese momento, la bella actriz, que solo estaba en comerciales, comenzó a enfocarse en su carrera como actriz luego de terminar la escuela. Aunque apareció por primera vez en pantalla en episodios cortos con la serie Sultan Makam, logró atraer la atención de la audiencia. Abrió las puertas de la fama con la serie Sultan's Office y recibió muchas ofertas de series de televisión y películas. Posteriormente, el actor, que no pudo conseguir suficiente velocidad, anunció su nombre con muchos proyectos. Sefirin KZ, Black Para Ask son solo algunos de ellos. Tuva Bujukustun, que tiene fans de otros países además de sus fans turcos, también ganó un premio por su exitosa actuación. Conozcamos a los actores principales de la serie, Pnardeniz y Kaanur Gankolu. Pnardeniz nació el 10 de noviembre de 1993 en Adana. Nació en Adana en una familia de origen árabe y mardín y creció en Tarabya, Estambul desde los dos años. Estudió en el Departamento de Relaciones Públicas y Publicidad de la Universidad de Estambul, pero no se graduó. Mientras iba a tomar un papel con Khan Yaman en un proyecto, dejó de participar por la actitud de Yaman. Tuvo su primera experiencia como actor interpretando al personaje de Ebrim en la serie de televisión Sylvastan, que se estrenó en 2014. Jugó en el clip de la canción Yanni del cantante Murat Dahlkl. Interpretó el personaje de YLDZ en la serie de televisión Batanmsensin, que se publicó entre 2016 a 2018. Fue reconocida por las masas al interpretar al personaje de Burku en la serie Love 101 publicada en Netflix. Kaanur Gankolu nació el 8 de mayo de 1981 en Esmirna, hijo de una familia conocida. Después de graduarse de la escuela secundaria Praevat Terkisi Kaaliy Rikan Kaaliy, recibió un diploma de escuela secundaria. Posteriormente, llegó a Estambul en 2000 y recibió formación en mercado de capitales y bolsa de valores en la Universidad de Mármara. Dejó inconclusa su formación universitaria cuando se inició en el cine. Sin embargo, pudo graduarse en 2007. Mientras el productor Abduya Ouz se preparaba para adaptar el cómic de Suad Yalaz a la televisión en 2002, buscaba un rostro desconocido que fuera guapo, capaz de montar a caballo y con talento para interpretar el papel de Karaolan. En 2002, cuando estaba en su segundo año en la universidad, fue seleccionado para esta serie de televisión llamada Karaolan, con motivo de sus amigos de la familia de Metakba, porque había montado a caballo antes. Kaan Urgankolu, en la serie Azap Yolu dirigida por Tunk Basaran, Temel Gursu y Our Haan Ouz en 2006, jugó con Kadir Nanr, Engin Senkan, Melissa Sozen y Ebru Akel. En 2008, estudió actuación en el Estella Adler Studio of Acting en Nueva York durante cuatro meses. Kaan Urgankolu tuvo una relación con Derin Mermersi en 2012. Turkan Soray dirigirá la película Looking in the Far, que empezaron a rodar en el distrito Mentes de Mula en junio de 2015, escrita por Onur Unlu y producida por Yamur Unal. Yamur Unal también actuará por primera vez en esta película en la que interpretará a una prostituta. Los actores de la película fueron Sevda Erginzi, Doha Konakolu, Esrez Kolkak, Tanemsibar, Frat Tan, Kaan Urgankolu, Sunaselen, Ilifatakan, Ekin Turkmen, Nargoktas, Serkan Badur, Metap Bairi. No olvides darme gusta y suscribirte para ver más videos.